Daddy Jackie es uno de los mejores cantantes del mundo, ha estado pegado por mucho tiempo ya. Diego Luna es un actor mexicano que poco a poco ha ido conquistando Hollywood. Y LeBron Jace es considerado por mucho como uno de los mejores jugadores de la NBA en la historia. Me imagino que te preguntarás que tiene estas tres personas en común. Fácil, la práctica. Daddy Jackie está cantando desde los 12 años. Sí, desde los 12 años. Él tenía una grabadora portátil que cada vez que cantaba se grababa para escucharse y ver qué hizo bien y qué hizo mal para mejorarlo. Y todos los días el hombre cantaba, se grababa y se escuchaba. Cantaba, grababa y se escuchaba. Y poco a poco fue perfeccionando su forma de cantar. Un día un productor le dijo, me dicen que tú cantas bien. Te voy a llevar a un estudio para que grabes a ver si es verdad. ¿Y qué pasó? Pero Daddy Yankee se los comió vivo. Cantó como todo un profesional. Diego está actuando desde que tenía 7 años. En la escuela, en el barrio, en la iglesia, donde quiera que apareciera una oportunidad, Diego la tomaba y actuaba. Su papá, que trabajaba haciendo teatro y películas, Diego lo acompañaba al trabajo. ¿Para qué? Para ver lo que hacían los otros actores y aprender de ellos. Absorber lo que hacían. En fin, Diego nunca perdió una oportunidad para aprender y practicar. Y LeBron James siempre ha practicado baloncesto. Se levantaba por la mañana, cogía la bola y practicaba. Iba a la escuela, salía a su hora de almuerzo, tomaba la bola y practicaba. Llegaba de la escuela, se cambiaba, cogía la bola y seguía practicando. Literalmente, LeBron James desayunaba, almorzaba y comía bola y baloncesto. Si te pones a sumar toda la zona de práctica que Dariyaki, LeBron James y Diego Luna dedicaron a lo suyo, vas a ver que fueron más de 10.000 horas. Un montón, ¿verdad? Pero la realidad es que esa es la clave que va a diferenciar a los mediocres de los duros y profesionales de verdad. Y eso aplica a cualquier profesión. Ya sea deporte, artes, ingeniero, lo que sea. La práctica es lo que va a hacer que tú seas superior. Esto no lo digo yo. Esto lo dice un grupo de científicos que se pusieron a entrevistar a varios músicos a ver qué tal, a ver cómo eran con la música. Y resulta que los mejores músicos habían practicado más de 10.000 horas. Los regulares habían practicado 8.000 horas. Ahora sí, los flojos habían practicado menos de 4.000 horas. Un dato. Inclusive la gente que sí tenía talento, si no habían practicado 10.000 horas, eran mediocres. Y los que no tenían mucho oído musical o no eran muy talentos, cuando practicaron más de 10.000 horas, se convirtieron en unos monstruos en la música. ¿Qué significa todo esto? Sencillo. Que tú puedes tener el mejor talento del mundo, pero si tú no practicas, no vas para ningún lado. Te voy a dar mi ejemplo. Yo no sabía editar nada. Yo estaba perdido. Y tenía que estar contratando gente para que me editaran las películas. ¿Y qué pasaba? Se perdían, me entrecaban tarde, votaban el material, me cobraban muy caro. Y yo dije, mira, esto tiene que parar. Entonces voy a aprender. ¿Y qué hice? Me puse a leer, me puse a practicar, me puse a editar videos todos los días, todos los días, todos los días. Y ahora yo edito mis propias películas. No soy el mejor, pero estoy trabajando para hacer uno bueno de verdad. Y hacia allá voy. ¿Y qué yo quiero decir con este video? Sencillo. Y escúchame bien, que tú puedes tener el mejor talento del mundo, pero si tú no practicas, no vas para ningún lado. Ahora, si practicas y practicas mucho de verdad, puedes lograr todas tus metas, cualquiera que sea. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube para que veas más videos como este. Bueno, me despido ahora por el momento. Aquí es su servidor, Transfer Ortiz. Y como siempre digo, don't stop believing.